Música Aunque es una edición mensual, pero Time va a tener su página web que se va a actualizar todos los días, o sea, la vocación es un medio de información permanente a diario de toda esta parte de la población del corredor, que yo creo que hay que engancharla a esta región. Música El apoyo a los periodistas que le van a dar vida y al deseo que todos encontramos en sus páginas un reflejo para que formemos entre todos una mejor sociedad, que queremos que nos llegue a través de todas las publicaciones. Música Esta nueva iniciativa que yo creo que viene a cerrar un círculo importante, porque el corredor de Henares, como se ha dicho ahora mismo aquí, pues es la zona puntera de la provincia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La objetividad no existe, pero la honestidad sí. Pues bueno, confiando en la honestidad y en el rigor, yo os vuelvo a reiterar mi agradecimiento y desde luego os deseo todo lo mejor, porque seguramente será también lo mejor para esta zona del corredor, para la provincia y para todos los ciudadanos de la provincia de Guadalajara y las instituciones. Música Hoy más que nunca, la importancia de los medios de comunicación creo que tiene que ser reseñable, porque evidentemente los medios de comunicación, el esfuerzo que siempre ha hecho el Grupo Nueva Alcarria y también a través de estas cabeceras, nos forman, nos hacen sentirnos mejor como ciudadanos y como ciudadanas. Música